El cierre de la troncal que conecta a Medellín con la costa atlántica se ubica entre los municipios de Yarumal y el corregimiento El Jardín del municipio de Cáceres. A través de este comunicado, la séptima división del ejército explicó que el cerramiento fue necesario, toda vez que habrían indicios de la presencia de explosivos en la zona. Para permitir la adecuación de la vía y poder realizar una verificación que permita descartar la ubicación de posibles artefactos explosivos instalados por terroristas del ELN, la vía que comunica la ciudad de Medellín con la costa atlántica será cerrada de manera preventiva. El paso por esta vía, según las autoridades, se habilitará a las 4 de la mañana del 31 de marzo. Recordemos que en los últimos dos días en este corredor vial han sido incinerados cinco vehículos, según el ejército por supuestos guerrilleros del ELN. El último hecho se registró en el sector El 15, jurisdicción del municipio de Valdivia, en donde el ataque armado y la quema de un bus y dos vehículos de carga dejó a dos niños heridos. Los terroristas del ELN cometieron graves infracciones al derecho internacional humanitario. Primero, impidieron la movilidad de la población civil. Segundo, dispararon en forma indiscriminada contra una buseta de transporte público, hiriendo a dos menores de edad. Tercero, incendiaron unos vehículos, poniendo en riesgo la vida y las propiedades de población civil indefensa. Acá estuvimos a punto de vivir el segundo machuca causado por los terroristas del ELN. Desde entonces, las autoridades hacen presencia en la zona y buscan garantizar la seguridad de la población civil.